Quiero decirles a todo el mundo entero Que Jesucristo es el Consolador No anden buscando allá en sus tradiciones No adoren santos que hasta de barro son Hay que humillarse delante de mi Cristo Es mi abogado y es mi sanador Es su palabra que Dios te esté en la Biblia Y si está escrita así dice el Señor Gracias a Dios que nos mandó el mensaje Envió un profeta y él nos advirtió Que su palabra de Dios esté en la Biblia Y si está escrita así dice el Señor Que Dios te está en la Biblia